Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra plataforma Facebook Live nuestra gente de Telenor, Canal 10, Canal 310 en alta definición a nivel nacional además de nuestro canal hermano, Canal América en el 1014 de Optimus Cable en los Estados Unidos esta transmisión desde el supermercado por venir víspera de la cena de Navidad, hoy tenemos nuestra cena tradicional y le damos la bienvenida a la diputada del pueblo Dorina Rodríguez, diputada, buenos días, bienvenida déjame ver si el micrófono está bien para que no fallemos ahí sí, ok, bienvenida Sí, muchísimas gracias Roberto por esta oportunidad de dirigirme a todo tu televidente gracias infinitas y muchísimas bendiciones para ti también para esa bella dama que nos acompaña Raquel Ortega que se integra en esta transmisión especial parte del staff del toque del mediodía buenos días Raquel hola, hola Roberto, hola a todos los que nos siguen a través de la magia de la televisión y de la internet por supuesto los que nos ven a través de www.telenor.com.2 un abrazo bien grande un gusto volver, interrumpir mis vacaciones pero se merece porque hay que cerrar el año en grande evaluar todo lo que ha pasado en esta 2020 que ha marcado a la humanidad un placer recibirle y nueva vez conversar con usted aquí en este programa especial bienvenida gracias diputada, el tema de hoy este fin de año el presidente Luis Abinader ha sido firme con su idea de que no está de acuerdo con el barrilito pero hoy víspera ya de Nochebuena que es mañana ¿qué han hecho ustedes los diputados? ¿recibieron la tarjeta? ¿la están repartiendo? ¿recibieron algún barrilito? cuéntame usted diputada bueno bueno te cuento que yo no he encontrado el barrilito yo no sé por qué los diputados no salen a decir eso pero yo no he visto ningún barrilito el barrilito se lo dan a los senadores no a los diputados el cofrecito no, ni el cofrecito parecido yo no sé si los peleadistas se lo llevaron el cofrecito pero yo no he encontrado el mío y yo no he visto los otros diputados con cofrecito tampoco no entiendo por qué no llega la información a la gente por qué no lo dicen a mí no me han entregado ningún cofrecito ahora bien sí para las navidades sí nos pusieron unas tarjetas que quiero felicitar y me siento cada día más honrada de ser parte de este cambio donde la gente ya no requiere ir a arriesgar su vida en un tumulto por una cajita sino una tarjeta de comida donde puede ir a cualquier lugar a cualquier establecimiento y consumir esos 1500 pesos que sea de paso es de mejor de mayor valor que esas cajas que tanto le afectaba y humillaba al pueblo dominicano con relación a mi caso particular que soy una diputada que siento que fue el mismo Dios con la fuerza del pueblo que me llevó a esa posición por lo que ya todo el mundo conoce yo estoy haciendo con esas tarjetas la llamada ruta de la gratitud y estoy ¿cuántas tarjetas usted recibió diputada? esa esa información es discrecional no, está bien no hago la pregunta porque tuvimos al ministro en el cabrera en nuestro espacio cuando lanzó la tarjeta y nos decía que la tarjeta se iba a repartir a través de la junta de vecinos del plan social e incluso a los partidos opositores se le iban a entregar tarjetas para que las repartiera y estamos hablando casi un millón y pico de tarjetas que se mandaban a producir para repartirlas principalmente para devolverle la dignidad al pueblo dominicano de que no tuvieran esas molestosas filas esas cajas que muchas veces denigraban a la persona porque se la tiraban por eso le hago la pregunta para ver si fue equitativamente que se distribuyeron la tarjeta bueno yo me siento satisfecha y siento que puedo llegar donde la gente humilde a darle ese abrazo de gratitud con ese gesto pero no sé si tengo la autorización de dar esa información porque es una información de la cámara de diputados y no me no me no me autorizaron a decir ¿y qué mecanismo está utilizando usted para la distribución de esas que le donaron a usted? bueno el mecanismo que yo estoy usando es la ruta de la gratitud estoy yendo a esos lugares humildes de los diferentes barrios que con mucho amor me abrieron sus puertas cuando yo fui a pedirle el apoyo aún siendo una candidata sin recursos para pagar voluntades y me abrieron su corazón hoy yo estoy volviendo a esos lugares humildes a darle las gracias con ese gesto de gratitud esa fue la estrategia que se me ocurrió más consciente y como una forma de ir donde la gente porque la gente se queja muchas veces de que los políticos después que llegamos a la oposición no aparecemos en parte yo estoy llegando a las casas de las personas personalmente y la gente se pone súper feliz porque eso no lo había hecho nadie yo estoy hasta las nueve a las ocho de la noche llegando a las familias y se quedan así sorprendidos y lo reciben con mucho amor muy bien bueno hay que mencionar diputada ya víspera a la noche buena mañana bueno desde hoy comienza un gran flujo de personas a trasladarse de un punto A a un punto B a compartir esta cena de noche buena pero las autoridades precisamente ahorita vamos a hablar con el director provincial de salud el doctor Luis Nelson Rosario Socia vamos a hablar con Xiomara Hernández de director del plan social con el alcalde que mensaje usted le deja a la población que mañana y desde hoy comienzan a trasladarse a compartir en familia esta cena esta tradicional cena de navidad que recordemos que este tiempo es un tiempo de espera de espera del nacimiento niño Jesús que ya que este fue un año tan especial que no evaluemos por qué no ha pasado tantas situaciones hemos perdido tantas personas sino para qué y que en este tiempo en vez de mucha alboroto mucha música nos recojamos en nuestros hogares con nuestra familia en reflexión de cuáles son las cosas que podemos mejorar como seres humanos yo deseo que el niño Jesús renazca en el corazón de todos los dominicanos bueno gracias diputada Dorina una diputada que es la diputada del pueblo y de Dios bueno porque fue un milagro un milagro fue un milagro nosotros vamos a un corte para seguir con esta programación especial desde el supermercado por venir en vivo haciendo esta simbólica escena de navidad víspera nochebuena mañana 24 así que no se desconecte hacemos un breve corte y seguimos con nuestras invitadas y nuestros invitados las autoridades de esta provincia de Duarte a las cuales le estamos preguntando sobre este fin de año así que vamos a la pausa señor director a celebrar ya llegó el toque del mediodía